Hoy chicos estamos con el team y tenemos que escapar de la cabeza gigante Hola, pero te digo que escapar de tu cabeza, corre chicos Tenemos que escapar de la cabeza de Pedro No, del pato mugroso no, tenemos que escapar de la cabeza Uy, le dijo mugroso Te dijo cabezón y mugroso Tenemos que tirarnos por acá, ¿no? Lo dice la flecha Vamos a tirarnos Ay, mirá, se ve arriba ¿Dónde está Felipe? ¿Qué es su... ¿Están seguros que era para allá? Felipe me acaba heceado, loco Es que me estoy yendo para el otro lado Ah, llegamos Tienen muchas cabezas ¿Cómo que llegamos? Meli, Meli, seguí por ahí, mirá Aquí está Choco Aquí, Meli Loco, mira, mira, mira Meli, vení Listo, estamos todos Ok, ahora para acá, ¿no? ¡No! Salten, ¿quién no lo sabe de la cabeza? Yo voy saltando Salta, salta, salta Cuidado, cuidado, que está aquí Felipe Ahí está, listo No, loco, loco, loco Las cabezas se están persiguiendo Aquí, chicos, al final Pero le están persiguiendo a Pedro, eso es lo bueno No, 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 no Listo, Dani ¿Por aquí? Me persiguen Meli, cuidado Ay, casi me muero No, 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 por aquí no es Hay que ir por la derecha Es por acá Sí, acá sí Uy, menos mal, acá hay un checkpoint, eh Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué se sacrifica? Ay, miren Ahí viene un gorrito de avideño Ahí vienen todos por él No, 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 no Ah, que me agarró No, Meli, no Meli, no, claro Meli, sí, sí, sí No, Dani también Somos los únicos que no cayeron todavía Melina, yo no estaba haciendo una guerra contigo Yo estaba compadeciéndome Vamos ¿Y ahora? Listo ¿Y ahora hacia dónde hay que ir? Mira, para el otro lado Pero ¿por qué viene? La cabeza es gigante ¿En serio? ¿Soy la única que todavía no se murió? No, yo estoy aquí Lo vi volar con los aires Pero la cosa Me toca pasar esto de nuevo ¿Qué cosa? ¿Cómo que te tenés que pasar de nuevo? No pasa nada, dale, venite Venite por mí Venite por acá ¡Vive! ¡Loco, vive, vive! Mil años, ¿eh? ¡Eh! Se mató malardo Se suben re rápido las escaleras ¿Sí? ¿Es verdad? No Ahora sí ya me morí Bro, es que no miráis, loco Había que saltar, chicos No, no miré, la verdad Vamos Yo miré Y gané Chicos, mirad No, no, no Hay un servidor privado por aquí Lo metemos Oh, vamos a ver Uy, vamos al segundo nivel ¡Eso! Vamos juntos En seis Cinco Cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Y nos vamos Estamos juntos Tú y yo Vamos Juntos Chicos Ahora soy Pedro ¿Cómo que se sucede? ¡Ah! ¡Ahorró la cabeza! ¡Dani es la cabeza! ¡Ay, no, Dani! No tengo ni idea de ver para dónde hay que ir Yo sigo al pato Ven aquí, pato Por aquí, otra puerta Eh... Chicos, la derecha por dónde vamos Ahí, ahí, ahí ¿Vale? Yo estoy corriendo Seguíte al ángel Estamos bien, estamos bien Seguíte al ángel de la verdad Vale, el checkpoint Checkpoint Bien ¿Ves? Si seguís al ángel de la verdad Vais a ganar Se parece que seguís al ángel de la verdad Yo voy hacia otro lado Guau Toquen el checkpoint, eh Listo Me lo estoy pasando ¡No! Tocaste el checkpoint, ¿no, Meli? Creo que sí Creo Vale, vale, vale Seguiste ¡No! Loco, otra vez me morí Soy muy mala Loco, tenías que haber seguido al ángel de la verdad Estamos bien nosotros Ah, bueno, hay que esperarlos ¿Qué hice, tío? Yo te venía Vale, vale, vale Dani da miedo Ahí está Meli acá Cuidado, Meli, acá Genial Y nos falta el pato Se quedó atrás Es que no sé dónde estáis Daniel, ¿qué pasa? Más adelante seguramente Acá, hola Hola ¿Qué tal? Vamos Me da miedo Daniel me está mirando con cara fea A ver Es la cara que tiene, la verdad, ahora mismo No me leyó, no me leyó Ah, que pusiste algo en el chat A ti no, ¿qué? Mugrosa ¡Eh! ¿Qué te pasa, mugrosa, tu abuela? ¡Hala! Toma, moriros todos Menos yo El ángel de la guardia Ok Para que te mueras ¿Y acá? ¿Para dónde se va? Me morí Maldito Se murió Me morí A ver No, me mató ¡No! ¡Otra vez! Creo que hay que ir por el medio Creo que hay que ir por el medio Sí, es la única No, 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 no Por el medio tampoco No, chicos Por el lado Pasé, pasé, pasé A ver ¿Listo? Pasé Por aquí, ¿ves? Ahí, encontré la puerta Chicos ¿Qué pasa? Ya pasé ¿No puedo pasar? Tienes que trolearle, Melina Sí, tienes que irte como hacia el medio Como para un lado y después pasar por el otro Claro A ver si Meli lo logra ¡Nadie funciona! ¡No! ¡Listo, listo, listo! ¿Te toleraste? Creo que sí Sí, 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 creo que sí Dale, Meli Te esperamos acá ¡Lo logré! ¡Vamos, Meli! Esto ya no lo pasa, Meli ¡Soy lo más! ¡Hala, tú! Me morí Otra vez Ok Bueno Chicos Listo ¡No! Dani también se murió Choco también murió ¡No, Choco! ¡No, loco! ¡Ah! ¡Yo lo viví! Yo no, yo no, yo no Vale, estoy vivo Pero paren la cabeza Esta se teletransporta Yo estoy acá esperándolos al final, eh Creo que hasta acá llegó Meli No es que no le tenga la fe Pero ¡Loco, estoy pudiendo! ¡Tú mueves, vamos! ¡Mírenme! ¡Vamos! ¡Mírenme cómo me lo paso! ¡Percadores! Se cayó la cabeza Se cayó la cabeza Por la derecha, chicos Por la derecha Sí, vamos para acá Vamos a la etapa número tres ¿Conseguiremos pasárnoslo? La verdad Yo no lo creo ¡No lo creo! Yo creo que sí ¿Cuántas fe tienen ustedes? ¿Cómo que no creen? Porque somos realistas Nos vamos a la siguiente etapa ¡Sí! Nos vamos a la siguiente etapa ¿Y esto qué es? ¡Oh, oh! ¿Y esto? ¡Hala tú! ¡Hay uno mamadísimo, loco! ¿Y cómo nos dice Navidad? Esto es imposible Vale, o sea, hay que ir por... ¿Izquierda o derecha? Yo me voy por la izquierda Yo lo sigo Yo sigo a Dani también Tiene buen sentido de la orientación ¿Veis? Ay, 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 ay ¿Meli se fue por otro lado? Sí, me fui por otro lado Pero llegamos igual ¡Hala tú! Ay, 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 ay ¡Meli se va a morir! ¡Vale, no! Muy bien, Pepe ¿Qué pasó? Pepe Para, pero ¿Meli que ha llegado antes de nosotros o qué? Sí Para, 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 para ¿Por qué se sorprende? No lo he tenido aquí ¡Ayuda! Me agarró la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Vos podés! Pero acá estáis siguiendo sin mí No, no, te estamos esperando Melina es la única que intenta seguir sin vos Los demás te estamos esperando Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado! ¿Listo? ¿Puede venir? Dale, vení, a ver si te atreves ¿Dale está, Meli? Ahí con el mamá ¡Oh, me lo pasé, me lo pasé! No, yo no Yo también Adiós, losers No, no, yo me morí No pase nada, Evelyn Si pasa, me morí No estés triste Ya lo pasé, lo pasé, lo pasé ¡Listo! Cuidado con el mamadísimo Cuidado con el pinche mamado, ¿eh? Pará, los veo, no los veo ya ¿Dónde están? No estamos al lado, Evelyn ¿Pero estoy repasando? Es fácil esto, ¿eh? Oh, oh Estamos cerca, Evelyn Yo te espero No, no, no Listo, listo Ya estoy saliendo Cuidado con la otra cabeza Casi me muero Acá No Listo Llegué Qué bien, la estaba pasando mal ¿Y Melina? ¿Listo? Sí, sí, sí ¿Puede hacer el gato? No, esto está re jodido Me morí No, yo también Ay, 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 ay ¿En serio? Sí Obvio, obvio Es que vino la cabeza a mi cara Y no Hasta que ya era tarde Ay, creo que acabo de ver La cabeza vino a tu cabeza Sí A ver, a ver Y me dio en toda la cara No Ok ¿Qué complicación tiene esto? Está muy complicado No tengo idea Listo Yo ya me lo he pasado, tío Hoy no Pero ¿Por qué? ¿Por qué está Halloween? Yo me morí ¿Por qué está Halloween? Me lo pasé Podemos ir en la etapa 4, pato Somos los mejores Tenemos que esperarnos Listo Listo Ya me lo pasé Yo también Melina se va a ir sola Meli Meli, Meli, espérate Bueno, da igual Menos mal que llegamos Ella le daba igual si se tenía que ir sola Obvio No espera a nadie No No, qué malo Ustedes jamás me esperan Vamos por la etapa 4 ¿Y eso? Opa ¿Dónde estamos? Estamos en la mazmorra de Bowser ¡Hala! No sé, pero... Opa Uy, 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 uy El Felipe Navidad niño me está persiguiendo Felipe te desea Feliz Navidad ¿Qué le pasa a ese enorme? Ustedes sigan subiendo ¡Ay! Me voy a morir Suba, suba Listo Tengo miedo de caerme Listo ¡Loco me caí! Estamos a salvo Creo que llegan Porque no lo era, ¿no? Creo que los dos llevan al mismo lugar, eh Sí, porque ya está aquí con Choco Ay, 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 ay Yo estoy creo más atrás que ustedes porque vi una puerta a cerrarse Acá está, hola, ¿qué tal? Hola, Meli Ah, acá están chicos, hola Nos faltaban un Acá, hola Hola ¿Todo bien? ¿Cómo están? Cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto Oh, oh Vale Cuidado ¿Qué? Vale, listo Hola Ok, corre Y acá Y acá Y acá para donde no estén las cabezas Claro Ay, ay, ay Pero si están por todos lados A correr e intentar sobrevivir ¡Me mataron! Listo En serio, yo sobreviví Yo también Ya estoy acá Yo la ripié, chicos No, Meli, no La ripió Se quedó Se quedó atrás Meli está mal Chicos No, Meli Sigue la luz Listo, acá estoy Llegó, llegó, llegó Vamos Sí Hay que subir Qué increíble Vale, cuidado Por aquí no Por acá no No, no, no No es buena idea No, es verdad Vale, por abajo Hay que venir por acá Sí Subimos, subimos Y ahora subimos de nuevo Cuidado, cabeza Ay, ay, ay Que casi me caigo, ¿eh? Subimos Vale Subimos Cuidado, Listo 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 Toque Vale Ay, 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 ay ¡Listo! ¡Listo! ¡Los logramos! ¡Vamos! ¡Los mejores! Somos los más campeones Un aplauso para nosotros ¡Vamos! Y chicos Vamos a por la etapa 5 No ¿Y esto? ¿Y esto? Uy ¿Qué complicado que es esto? Un laberinto de cristal Pero Voy Es imposible esto Me estoy mareando Y ahora Y ahora están Felipes y Felipas ¿Vale? Ok, vamos por un camino Yo estoy siguiendo a Dani Listo Yo voy por atrás Pero ahí llego, ¿eh? Listo Bueno, vos estás diciendo Sí, sí Yo lo sigo Es que estaba perdida Porque digo Y esto no se ve nada Listo Cuidado Por aquí no es Ay, que están los dos No, no, no ¿Cómo que no es? ¡Ah! Por aquí Me voy a morir, chicos No, Evelyn Por ahí no ¡Loco Evelyn! ¿Que yo qué? A mí no le dije Que me sigan Seguí la flecha Nadie les dijo Que me sigan ¿Evely se murió? A ver, no No lo sé No lo sé ¿Sigue listo? Seguidme No me lo puedo creer ¡Vale, listo! Hemos llegado, tío ¡Woo! Dani tiene muy buena orientación ¿Y esto? ¡Muy bien! ¡No! No agarre la moneda, bro ¿No ves que es una trampa? Casi Ay, no lo sabía Melina A ver, ya voy, chicos Estoy llegando así a la luz ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos No hay que caerse Vale ¿Y ahora? Por acá, ok ¿Y Dani? Ah, ahí está Estoy aquí ¿Y Daniel? ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahora tú! ¡Miboni! ¡Es alguna casualidad! ¡Maldito desgraciado! ¿Qué? ¿Qué? Pero para Yo me salvé Yo me salvé Pero de milagro, ¿eh? Sí, sí, te vi No me lo puedo creer Te vi saltar Me lo orí por culpa de ustedes Venga, vamos Dale, Meli, vos podés Daniel Casi se fue Daniel te vi, ¿eh? No sé qué hablas ¿Vas sin detrás de él? ¡No! Uh, lo agarró la cabeza De Felipe Aaron No, bueno Por lo menos está cerca Por lo menos no me he quedado Al principio ¡No! Dani se murió por los láser ¡No! Se murió Esto es nuevo A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la zona de láser? ¡Oh! Me morí Mirá acá Vale, vale No, pero ¿por qué salto? ¿Qué hago saltando? No sé, lo he visto saltar Y lo primero que he pensado es Ok Ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, queda para el otro lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Listo Listo ¡Pasé! ¡Bro! ¿Están bien? Está aplastado el Felipe ¡Ah! ¿Qué haces? No, Melina No te metas Melina ya se metió al final Melina llegó ¡Dale! Ahí viene Ahí viene Ahí viene Vale Bueno, chicos Listo, ahora sí Bueno, Melina Tú te quedas ahí Yo ya no me voy Yo me voy Escapamos de las cabezas